Al haber recibido una denuncia del Ministerio de Salud de que una persona mayor de edad hubiera sido obligada a ser donante de un riñón para beneficiar a una paciente enferma renal internada en el Hospital Obrero, la autoridad de la OSUS decidió llevar adelante una auditoría interna, la misma que durará en un plazo de 10 días. Los auditores médicos de la autoridad de supervisión de seguridad social se han dirigido al Hospital Obrero y han recabado la información correspondiente. En este momento se está solicitando una auditoría interna y externa para sacar las conclusiones del proceso que ha seguido esta situación. Por su lado, la autoridad del Ministerio de Salud manifestó que en el país existen procedimientos legales para realizar una donación renal, las cuales no pueden ser vulneradas porque están sujetas a sanciones. Pero le vuelvo a reiterar, tiene que haber una auditoría interna, luego externa, realizada por la OSUS y el Ministerio proseguirá con las acciones correspondientes y el Ministerio Público a sí mismo. Recordemos que además el Ministerio de Salud...